¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un verdadero gusto estar con todos ustedes a través de este medio de comunicación, a través del diario de campaña, este informativo aquí del Partido Revolucionario Institucional. Soy su amigo Pepe Tomé y si no dispone usted de otra cosa le invito a que se quede con nosotros porque tenemos información relevante. Iniciamos este informativo recordándole que el día de ayer le dimos a conocer una grabación de una conversación que sostuvo el presidente del Comité Municipal del Partido de Acción Nacional, Bernardo Arrubarrena, con el candidato de la coalición PRI-VERDE ecologista Juan Carlos Natale. Quiero comentarle que esta grabación llegó vía correo debido a que desde el inicio de estas transmisiones del diario de campaña, el pasado 3 de mayo, nosotros pusimos a disposición de todos ustedes una sección denominada Reportero Ciudadano. ¿Cuál es la finalidad de esta sección? Precisamente que todos ustedes que nos siguen día con día en este diario de campaña nos hicieran llegar los comentarios, las inquietudes o los puntos de vista de cómo se iban desarrollando precisamente las actividades de campaña. De esta manera es como quiero dejar en claro que el diario de campaña se conduce con toda la seriedad y con toda la precisión que amerita el contenido informativo. Esa fue la razón por la cual nosotros le dimos a conocer esta grabación donde el Partido de Acción Nacional, a través de su presidente del Comité Municipal, Bernardo Arrubarrena, pues dan a conocer cómo se conducen y cómo llevan las cosas de campaña. Hecha la aclaración, le invito a que se quede con nosotros e iniciamos. E iniciamos con esta informativa. Y uno de los mensajes que más ha llamado la atención en este proceso de campaña es el del Partido de Acción Nacional, el referente al uso de la figura de un luchador muy famoso en el país, denominado Místico, en donde él, el luchador, hace referencia que se une al combate al narcotráfico que ha emprendido el gobierno federal. ¿Por qué hago referencia de este spot, de esta propaganda que utiliza el Partido de Acción Nacional? Porque al parecer la doble moral que tiene el Partido de Acción Nacional se ve fielmente reflejada en este luchador. En usar una máscara, en dar una cara a los ciudadanos y mostrar otra cara y enmascararse para llevar a cabo lo que será sus políticas. ¿Cuáles políticas? Las políticas que pretenden llevar al Congreso de la Unión. ¿Por qué le comento? Porque el día de ayer el presidente de México, Felipe Calderón, se reunió con empresarios de Torreón y ahí se comprometió que sus candidatos a diputados federales, de favorecerles el voto y de llegar al Congreso de la Unión, pues ¿qué creen que van a hacer? ¿Cuál va a ser la primera propuesta que van a aterrizar? Escúchalo muy bien, porque esta propuesta va a afectar a sus bolsillos, va a afectar a la economía familiar que tan desgastada ya de por sí está. ¿Cuál es esta propuesta que van a impulsar los candidatos federales del Partido de Acción Nacional? A decir del propio presidente de México, Felipe Calderón, pues va a ser la propuesta de incrementar y de implementar el IVA del 12% a alimentos y medicamentos. ¿Quiere usted imaginarse que la primera tarea de este cuerpo legislativo del Partido de Acción Nacional, si usted lo favorece con el voto, cuál va a ser? Pues va a ser la de afectar aún más el bolsillo de los mexicanos. Es decir, a partir de la próxima legislatura, si usted decide votar por el Partido de Acción Nacional, enfermarse le va a costar 12% más. Alimentarse usted y alimentar a su familia le va a costar 12% más. ¿Por qué? Por la fabulosa idea que tiene el gobierno federal de implementar un impuesto al valor agregado del 12% a alimentos y medicamentos. Ahí se lo dejo de tarea porque esa es la ideología, la ideología de la doble moral, la ideología del enmascaramiento que utiliza el Partido de Acción Nacional. Y sobre este tema, sobre este tema del spot en donde se hace uso de la figura del luchador místico, habla el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier. A diferencia de nuestros adversarios que enmascaran la realidad, bueno digo, enmascaran la realidad, tan es así que para ellos acudir a una campaña publicitaria con enmascarados, porque tienen campañas publicitarias con enmascarados, ahí está el místico, significa que tienen que enmascarar la realidad porque no tienen argumentos para poder enfrentar la realidad de su acción irresponsable de los últimos ocho años de gobierno. Y es que mientras para el gobierno federal es importante, una vez que llegue la nueva legislatura al Congreso de la Unión, implementar un impuesto al valor agregado del 12% a alimentos y medicamentos, el Partido Revolucionario Institucional, a través de sus candidatos a las diputaciones federales, lo que busca es legislar a favor del mejoramiento de la economía familiar. ¿A través de qué instrumentos? A través de mejores empleos, a través de más oportunidades para las jóvenes y madres solteras y también más oportunidades para el campo, porque para el Partido Revolucionario Institucional, lo primero es su economía familiar. Y mientras el Partido Acción Nacional conspira para aprobar el IVA a medicamentos y alimentos, los candidatos del Partido Revolucionario Institucional a las diputaciones federales se dedican a trabajar. Y en este sentido le quiero informar que el candidato del PRI al Distrito 14, con cabecera en Izucar de Matamoros, Alberto Jiménez Merino, tuvo un recorrido por la zona de la Mixteca ahí. Ahí dio a conocer que una de las propuestas es apoyar intensamente a aquellos que se dedican a los agronegocios. ¿Esto para qué? Para mejorar y para controlar el precio de los fertilizantes. Y en otros temas, el candidato del Partido Revolucionario Institucional al Distrito 3, con cabecera en Teciotlán, Jorge Juraidini, presentó un mecanismo que me parece interesante y que le pongo de su conocimiento. Él, al acudir con los militantes simpatizantes y con la población en general de su distrito durante su campaña y llevando la bandera del mejoramiento de la economía familiar, él presentó un libro rojo y este libro rojo lo que va a representar es la oportunidad de que todos ustedes, los electores, transcriban y le den a conocer precisamente cuáles son las necesidades prioritarias por las cuales se necesita y se requiere legislar. Nadie puede minimizar ninguna enfermedad que le cause la muerte al ser humano, ni por una diarrea, ni por cólera o la misma influenza. Hay verdaderas pandemias en México y en el mundo y los gobiernos a veces hacen mutis de la problemática. Pero vayamos a lo que son los datos duros que se detienen hasta el momento. Al 12 de mayo, en México hay confirmados 2,282 casos de influenza y 58 muertes. Pero hay enfermedades que sí pueden ser consideradas verdaderas pandemias, como es el SIDA, el cáncer cérvico-uterino o el papiloma humano. En cuanto al SIDA, al mes de septiembre de 2007, el secretario de Salud, Ángel Córdoba, reconoció que se tenían detectados 110,000 casos de SIDA en México y un total de 60,000 muertos. A julio de 2008, ya se tienen un total de 121,718 casos de personas infectadas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se estima que por cada persona contagiada, que lo sabe, hay unas 10 que no siquiera tienen idea que tienen ese virus. Tan solo en el 2006 murieron 5,000 personas de SIDA. Otra grave enfermedad que es una pandemia es el cáncer cérvico-uterino. En el país se tienen detectados 23,000 casos nuevos anualmente y de estos, 4,300 personas fallecen en ese mismo periodo. Cada dos horas muere una mujer a causa de este mal. Hasta el 2007, el cáncer cérvico-uterino era el segundo lugar de muertes en México para las mujeres. Con el papiloma virus, hablamos de una pandemia a la que no han dado importancia las autoridades. Y les puedo decir que de cada millón de mujeres, 100,000 desarrollan anomalías citológicas que las pueden llegar al cáncer y finalmente a la muerte. Cabe que recordar que en México el 52% de la población son del sexo femenino. Estamos hablando de que hay en México 108 millones de habitantes. Por lo tanto, es importante prestar atención a esto, que los gobiernos destinen más recursos al sector salud y que no hagan ocultamiento de los datos reales que existen de cada una de estas enfermedades. En la epidemia de la influenza hay que tomarla en cuenta, pero tampoco hay que maximizarla. Muchas gracias. De esta manera, llegamos al final de este informativo diario de campaña. No me queda más que agradecerle el favor de su atención y pedirle que nos acompañe de lunes a viernes en punto de las 8 para que usted esté perfectamente enterado e informado de lo que acontece en las campañas aquí en el Estado de Puebla. Soy su amigo Pepe Tomé y le deseo que tenga una excelente noche y un excelente descanso. Muchas gracias. Gracias. Que descanse.